De la burla hipócrita y la infancia, pero no eras el guerrero que a las otras depresiones y sedicias enfrentaba y lograba la victoria imposible con la fuerza redentora. Vuelta en tu vida y obarás, vuiste un grande con tu pluma, reflejando tu nobleza, que era toda tu fortuna, tu ferviente patriotismo desde niño te acunó. Por ser fiel a tus ideas, ningún cargo te aferró. Maestro, así te llaman Rodó, el joven americano, militante sin frontera con José Enrique Rodó. Maestro, sigue siendo inspiración para un futuro mejor, orgullo de nuestra tierra con José Enrique Rodó. Defendiste a nuestro conocer, con orgullo y compasión, Siendo tu espada, tu pluma, que descubre la traición. Cartas de Cádiz, dolor, como artigas partirán. Tristeza en tu corazón, solo y lejos morirá. Maestro, así te llaman Rodó, el joven americano, militante sin frontera con José Enrique Rodó. Maestro, sigue siendo inspiración para un futuro mejor, orgullo de nuestra tierra, don José Enrique Rodó. 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 Esta tierra es una tierra porque no es la tierra pero, resilient y cuya Maharakan Ciudón con José Enrique Rodó.